mi gente bendiciones y vamos por encima viene dice viene mi gente activadera total la que hay buenas tardes mi gente te habla indio pancho el bellacoso desde perreo manía podcast en el rufo ya tú sabes cagándonos en tu madre volvemos y dice activadera total es lo que hay con el nick macash desde rufo podcast papi bueno mi gente bendiciones saludos familia estamos activos desde el rufo podcast por perreo manía ya tú sabes activo como siempre aquí esta vez con mi hermanito nick macash que va a estar hablando con nosotros y contándonos un poco de lo que ha sido su vida su experiencia y cómo ha pasado un proceso duro para poder llegar hasta donde está hoy y enfocado en la música así que vamos a estar conociendo lo dímelo nicky que es la que hay mi hermano tranquilo quieto papi ya tú sabes el nick macash aquí y que que de tu vida es lo que tú puedes comenzar a contarnos que conozcamos más de nicolas roldán bueno pues te puedo decir que pues mi crianza fue en puerto rico en el área de san juan el área metropolitana río piedra me crié en una barriada pequeñita y cariñosa de mucho amor la barriada venezuela en la 65 infantería saludita la gente allá en venezuela y buen consejo también en venezuela y buen comienzo pues en cuestión de la música fue yo digo que desde desde la escuela intermedia desde la escuela intermedia poco más ya desde la intermedia de empezar de comenzar a sentir la atracción por la música por por ese mundo de artisteo faranduleo exacto exacto un poquito antes de allá diría yo porque pues escuchaba artistas como 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 indio pancho usted y esto y toda esa gente me fueron pues como mimiqueaba las canciones de ellos van y sirvieron de inspiración exactamente muchos de ellos mexicanos el mismo vico si bruliancito esa gente desde allá y dije contra yo yo creo que yo puedo hacer esto y allá me contestaba duque peso tiempo de flow saludo donde quiera que esté es de mi barrio entonces pues con el pan empezamos a ver me dijo dale tírate algo ahí para en esto la improvisadera porque uno empieza improvisando exacto 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 y un dato curioso pues randy estudiaba ayer de villapanti estudiaba ayer la josé celso barbosa y ahí mismo pues seguimos en la pichadera pan en la tirándonos de aquí para allá el envuelto en su viaje por allá manteniéndose en la línea y yo en el al gareteo mío ya tú sabes pero ok cuando te fijas la música empezaste a grabar de una vez o seguiste vacilando por la calle haciendo lo que era y después fue que empezaste a grabar pues fíjate la mezcla mi pana allá y acá entiendo entre los dos lados que cosa que yo digo que no puedes hacer porque si estás enfocado en la música es la música y así mucha gente confunde en eso y mezclan las dos cosas y cuando vienen a ver no saben ni en el revoluto están metidos para que lo sepa que qué es lo que no te permite establecerte como artista la primera vez que lo intenta bueno la primera vez que lo intenté pues obviamente desestó el escolar sabe estaba apuntado en una escuela pero no iba a la escuela de momento para serte honesto la droga mano eso fue a queda probarte la droga por primera como a los 14 años diría yo y que fue lo primero que probaste hay ahí hay papá marihuana empecé con marihuana pan lo normal muchachos marihuana después directo para la heroína país de la marihuana perdón en mi gente disculpe no le tiene terror esa mierda ya yo vi el terror de indio no lo que tiene que hacer es cortar la india ya activadera total a los 14 años la droga como tal heroína lo que nosotros llamamos droga en puerto rico no di no no diría directo porque fue entre medio para estar las pali son las famosas sanalas es una cosa llevó a la otra y pues fíjate la gente dicen que las amistades no influyen pero yo pienso que sí acuérdate un chamaquito de 14 años decisiones propias si las tienes pero no están certeras y como que con ese esa esa confianza que uno tiene en la vida de que pues voy a tomar una decisión ahora de hombre de chamaquito no es lo mismo está al picarete me entiende el daño el daño exacto exacto son son muchos factores brother porque es que para ese tiempo mira va a sonar estúpido loco pero yo digo que había una moda de eso había una moda que diría yo pendeja mano sí me acuerdo porque muchos de los amigos por los que me crié terminaron esa moda cuando llegó y los chamacitos usando heroína y creyéndose que eso era lo más duro y que estaban este haciéndose gantes por eso y lo que estaban era cometiendo el error más grande de su vida no sabían en el tiempo que se estaban poniendo y tampoco había tantos programas ni nada de esa no había tantos programas ni nada de esa que hay un trabajo ni que sepan que eso hace daño y que no es bueno bregar con eso antes no había tanto información ni tanta cosa a la mano como lo hay hoy claro aparte de que era un sello tú veías Tú venías y Y comparabas Este era el sello que había, por lo menos como yo lo veía Hay muchos panitas míos, diablo Tiene un cadenón demasiado de brutal Está en la esquina, en la mamona Como les decían, para los que no entienden de otros países La mamona es dormido Y tú Relativamente hacías esa comparación De que diantre, ese es el viaje En este es el viaje que tengo que estar, este hombre está así Pero tenemos horas Tiene, exacto Todas las mujeres están para él Y esa fue la mentalidad Que estúpidamente Yo me creé en mi mundo Y acuérdate que Honestamente Unos nacen para líderes, otros para seguidores Y ya en esa edad Eso fue en mi año En los veintipico Ya en ese tiempo no había Redes sociales, no había Tanta información, no había tanta orientación Como la que hay hoy La ignorancia era más ¿Me entiendes? No había esa madurez mental De uno decir Contra, esto me va a llevar Al infierno Déjame no tocarlo O Si lo Lo quiero usar Pues no me importa Como quiera Yo sé las consecuencias Pero Ahora mismo De aquel tiempo A lo que está pasando hoy Con lo que es el contadino Y con la puerta por ahí ¿Qué tú ves de similar Entre lo que está pasando Con la juventud de hoy Y lo que pasó Con aquella juventud En esa moda En ese momento Bueno Te puedo decir ¿Verdad? Ninguna de las dos son buenas ¿Verdad? Porque honestamente Ninguna de las dos son buenas Pero Es una diferencia Demasiado de grande El cielo a la tierra Brother Oye Honestamente Pues si muerte Joverdó La gente pues Se está perdiendo por ahí Haciendo incoherencia Es más feo Acuérdate Es 50 veces Me atrevería a decir Hasta 100 veces Más poderosa Que la misma heroína Los jóvenes Bien perdidos Por la calle Parecen zombies Exacto Y te lo digo Porque me ha tocado Vivir de cerca Y no Como yo Que esté en eso Y que está pasando Por eso Y que O sea No es fácil Pero Los caballitos de maloca Seguimos Activa Era total A qué edad Tú probaste La droga Por primera A los 14 años La droga Como tal Heroína Lo que nosotros Llamamos droga En Puerto Rico O sea De la marihuana Brintaste A la heroína Directo No diría Directo Porque pues Entre medio Están las pali Son las famosas Sanadas Una cosa Llegó a la otra Y Pues fíjate La gente Dicen que Las amistades No influyen Pero yo pienso Que sí Acuérdate Un chamaquito De 14 años Decisiones propias Si las tienes Pero no están Certeras Y como que Con esa confianza Que uno tiene En la vida De que pues Voy a tomar Una decisión Ahora de hombre De chamaquito No es lo mismo Está al garete ¿Me entiendes? Que uno no tiene La mentalidad Ni la capacidad Ni la madurez Para entender Lo que uno está haciendo Y el error Que uno está haciendo El daño Y el daño Que uno se está haciendo De uno mismo Y a los que quieren A uno Llaman a uno Exacto Exacto Son muchos Factores Brother Porque es que Para ese tiempo Mira va a sonar Estúpido Loco Pero yo digo Que había hasta Una moda De eso Había una moda Que Diría yo Pendeja Mano Si me acuerdo Porque muchos De los amigos Por los que me crié Terminaron Mal En esa moda Cuando llegó Estar Los chamaquito Usando heroína Y creyéndose Que eso era Lo más duro Y que estaban Haciendo ese gante Por eso Y lo que estaban Era cometiendo El error Más grande De su vida Pero no sabían En el futuro Que se estaban haciendo Y tampoco había Tanta orientación Como la que hay Vivir en día No había Tantos programas Ni nada De esa No había Tantos Que no Sepan Que eso hace daño Y que no es bueno Obregar con eso Antes no había Tanto Información Ni tantas Cosas A la mano Como lo hay hoy Claro Aparte de que Era un sello Tú venías Y Y comparabas Este era el sello Que había Por lo menos Como yo lo veía Y muchos panitas Míos Diablo Tiene un cadenón Demasiado de brutal Está en la esquina En la mamona Como les decían Para los que no entienden De otros países La mamona Dormido Y tú Relativamente Hacías esa comparación De que Diantre Ese es el viaje En este es el viaje Que tengo que estar Este hombre está así Pero tiene Mora Tiene Exacto Todas las mujeres Todas las mujeres Están para él Y esa Esa fue la mentalidad Que Estúpidamente Yo me creé En mi mundo Y acuérdate que Loco Honestamente Unos nacen para líderes Otros para seguidores Y ya en esa edad Y como te digo Eso fue mi año El noventa y pico Claro Noventa y pico Claro Ya en ese tiempo No había Redes sociales No había Tanta información No había Tanta orientación Como la que hay hoy La ignorancia Era más ¿Me entiendes? No había Esa madurez mental De uno decir Ostra Esto me va a llevar Al infierno Déjame no tocarlo O Si lo Lo quiero usar Pues no me importa Pues como quiera Yo sé las consecuencias Pero Ahora mismo De aquel tiempo A lo que está pasando Hoy Con lo que es El contadino Y por la puerta Por ahí ¿Qué tú ves Desimilar Entre lo que está pasando Con la juventud De hoy Y lo que pasó Con aquella juventud En esa moda En ese momento Bueno Te puedo decir Verdad Ninguna de las dos Son buenas Verdad Porque honestamente Ninguna de las dos Son buenas Pero Es una Diferencia Demasiado De grande El cielo A la tierra Brother Honestamente Pues si muertes O verdó La gente Pues se está perdiendo Por ahí Haciendo incoherencia Es más feo Acuérdate Es cincuenta veces Me atrevería a decir Hasta cien veces Más poderosa Que la misma heroína Los jóvenes Bien perdidos Por la calle Parecen zombis Exacto Y te lo digo Porque me ha tocado Vivir de cerca Y tengo un cómic Que está en eso Y que está pasando Por eso Y que O sea No es fácil Pero Es duro Ver como los jóvenes Se están perdiendo En eso Teniendo a la mano Tanta información Y tanta educación Pasamos de Serios A Permacilón No sé No, no la tiene En la espalda Cabrón Ya no tiene paranoia Con eso Cabrón Ya, ya se fue Se fue Se fue Indio Se fue Ya Cabrón Mira Ahí yo iba Para lo próximo Para lo próximo Verán Ahí yo iba Para lo próximo Y así Jue puta No te va a molestar Mata Iba para lo próximo Cabrón No te va a molestar Mata Cabrón Me maté Mírala ahí Muerte Jue puta Le metí un pedrazo Papi Ni Andrés De Yayan Dios Cabrón Para que el asesinar De verdad Loco Pues sí Compadre Ahí iba yo Ahí era que me iba a motivar Ahora le iba a zumbar El 3 4 7 5 2 0 8 Papi La pregunta era La pregunta era De lo de la droga Que yo veo diferente Que yo veo diferente De la droga del pasado La droga de ahora Cabrón Estoy prestando atención Entonces es tranquilo Puñeta Cabrón Brincó como un sapito Cabrón Estoy hablando De hecho Muchacho Dijiste Espérate Dijiste Compadre Me está tocando Cabrón Es un pulpo Higua puta Es para tocarme Cabrón Es para entrevistarte Pues sí Ok Te pregunto ahora ¿Y qué tú ves de diferente De la juventud De ahora A la juventud De aquel tiempo Cuando estaba Aquella moda De estar metiéndose heroína A lo que está pasando A lo que está pasando Hoy con el cuerpo Bueno pues Vuelvo y Y recalco De que Lo diferente Que veo Mi hermano Es que Que La droga El fetanol Es 50 veces Y me atrevería a decir Que hasta 100 veces Más poderoso Que Que la heroína En aquellos tiempos Entonces El cuerpo Imagínate Si Para aquel tiempo Tú Te dabas un pasecito Y vomitaba Ahora ni te puedo decir Como es Porque pues Gracias a Dios Estamos estables Tranquilos Fuera de todo Este Peligro Como uno dice ¿Verdad? Porque es un peligro Y por eso Lo hablo Abiertamente Mi gente ¿Cuánto tiempo Ya llevo Aquí Ya llevo Alrededor de 5 o 6 años Ya que estoy Este Sin tocarla Exactamente Y Cuando lo usaste Por primera vez ¿Cuál fue la reacción Que te dio? ¿Qué fue lo que sentiste? Cuando lo usé Por primera vez Pues el primer efecto El cuerpo como tal Lo que hace Es que Lo rechaza Te pone a vomitar Te da una pálida Algo que Si tú piensas Honestamente Tú dices ¿Por qué carajo Yo vuelvo a hacer esto? Si mira lo que Me está haciendo Entonces vuelves Y busca A que tu cuerpo Lo asimile Y vuelves Y lo haces Tres días Papi Ya está Juqueado Ya la que lo usa Tres días corrido Ya te perdiste Te cagaste papá Te fuiste Para el laberinto Que no tienes Regreso Si no estás vivo Despierto ¿Cuál difícil es? Mira Difícil Es horrible Indio este Porque Pasas tantas cosas Mano Que Para romper Me entiendes En frío De cualquier manera Mano En frío En pastilla Como sea Es difícil Porque es que Tu mente Mano Los sudores Los escalofríos Algo fuerte Mano Algo fuerte Te tienes Tienes que Estar mentalmente Fuerte Y preparado Para saber Lo que viene Pero después Que sales De ahí Papi Estás bien Y pasa esto Que después Que sales Ya eso es una enfermedad Viene la recaída Para muchos Muchos Este Pejadicto Y te lo digo Porque me pasó A mi experiencia propia No que estoy hablando Por Exactamente Vuelves y recaes Mano Y el diablo Te la pone tan fácil Papi Que puedes estar Caminando Y en el piso Te encuentras No uno Dos bondos Papi Para que vaciles A regalarte Para inaugurarte Papá Porque dicen Se nos fue un cliente Loco O como sea Hijo Que tienes Realmente Bien fuerte Para saber Que quieres salirte De eso Que ya no quieres Salir a más nada Que quieres cambiar Y que estás puesto Para hacerlo Otra persona Distinta A la que ya Lleva tiempo siendo Y dando acto Por ahí Como uno dice Porque uno no es Uno mismo Cuando está en vicio Uno está Con la mente Volada para el carajo Uno lo que anda pendiente Al vicio Al vicio Y ya Salir de ahí Y tener seis años Como tú Que estás aquí Tau Que eso Hace seis años Estás bien Y soy presente de eso Porque eres mi compadre Y siempre te veo Amén Y de verdad Que me alegra muchísimo Y estoy súper orgulloso De que Higa el cambio de tu vida Gracias Gracias Y que echaslo para delante ¿Entiendes? Entonces Ya cuando te decides Quitar Que empiezas de nuevo Que te empiezas a limpiar A rehabilitarte Te entra la música De nuevo a la mente Pues fíjate La música Siempre estuvo Pero como acabas de decir Uno no es uno mismo Pues No le estaba llevando Como se supone que se lleve Porque no puedes mezclar Puedes mezclar Cosas Pero cosas Sabias ¿Me entiendes? Como el trabajo Un trabajo regular Con la música A lo que pues te acomoda Y se convierte en tu trabajo Era un hobby Pues lo mantenía Pero pensando Incluerentemente ¿Me entiendes? No estaba Ready No tenía Lo de Aska Preparado No tenía No estaba Seteado Organizado Organizado Ya ready Para meter mano Y tirar Exacto Porque tampoco Había el conocimiento Eso Ya Se fue Curiéndolo Claro Ahora mismo ¿Cómo te encuentras En ese aspecto? Pues Ahora mismo Grabando Puy para abajo Tengo un par de temitas Que ya pronto Por ahí van a escuchar Escribiendo Papi Lo más que puedo Y si aparece Alguien por ahí Que tenga algo bueno También lo cogemos Hermano Porque imagínate En cuestión de música Y normal Porque es que Vale la pena Tú sabes Tener diferentes ideas Porque esto se trata De la unión Y la fuerza Y tener la visión De querer echar para adelante Y querer seguir escalando Más allá De lo que uno pueda lograr No entiendo El principio No es para quedarse En cierto nivel Y ya Si no Ir para allá Si estoy aquí Puedo llegar allá También Claro Próximamente Papi Los 14 kilates Que eso viene encendido Loco En todas las plataformas digitales Papi Acá Cuéntame ¿Cómo Cómo te activa Tener la música Que te da la oportunidad De volver a grabar De activarte De volver a meterle Y de sentirte Que puedes lograr Tu sueño Bueno Bueno Ahí hay un componente De diferentes personas Me entiendes Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti que me diste La oportunidad Por la primera vez Por la casa El bellaqueo Muchos factores Mano Hay mucha gente Este Tengo este DJ como Como Nelly El otro Y te veo que quieres En mi vida En cuestión de la música Y en general Y Espero en verdad Que estés Con esa mentalidad Con ese Aura Con ese positivismo Y con esas vibras Mi hermano De estar palante De querer Comerte el mundo Pero bien Amén 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 Y sigue palante Como te dije Estoy hizo Pero el tuyo Sobre lo que estás haciendo Y contento De que Estás tirando Entiendes De todo Para lo que te gusta Que es la música Pero Haciendolo De la mejor manera Amén Amén Claro que sí Amén Bueno pues lo próximo estoy esperando ahora mismo pues obviamente tengo un par de temitas grabados te podría decir ya que para el mes que viene ya yo espero tener por lo menos una cancioncita allá afuera por ahí de las que tengo grabadita con el favor de Dios si no volvemos a grabar y retomamos ahí para masterizar todo lo que haya que masterizar hacer todo lo que haya que hacer y para regrabarlo claro, claro es verdad que super nativo con mi compadre Nismakach gente gracias por eso apoyarnos síganos en todas las plataformas digitales Facebook, YouTube, Instagram Garantito en todos los lados ya tú sabes mi parque PR la economía PR Enigma Kach ya tú sabes estamos arriba queremos ambiciones el grupo 2K ya tú sabes la que hay gracias compadre gracias a todos la verdad ya tú gracias a todos gracias a todos